Morena ¿Cómo está tu cúbu? Estamos en Tugulantia En Tugulantia Genial Que lindo tu cúbu Tanteño tu cúbu Redonde y sabrosito Que lindo en tu mundo Cuando te ponemos cara Y te dejamos de atrás Se besoft el corazón Y te quiero más y más No me canso de mirar Pero quisiera tomar Hasta que no sea malita Yo quiero una toma y te interesa Que lindo tu cúbu Tanteño tu cúbu Redonde y sabrosito Tres responsables de tu cúbu No te metas con mi coco, no te metas con mi coco, yo sé que tienes de un mujer, así que déjame coco, si me pongo pantalones Coco, y me volteo detrás, nunca faltan los mirones, como tú y los demás, si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la cara, pero si te atojar, te daré una galletada No te metas con mi coco, no te metas con mi coco, yo sé que tienes de un mujer, así que déjame coco Coco, y me voy a dar una tanquetada, yo te metas con mi coco Muy buenas noches a todos, gracias por su presencia, ¡epa! Que lindo tu coco, dame yo tu coco, que lindo tu coco, yo me rebato con tu coco Coco, que lindo tu coco Coco, que lindo tu coco 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 Y te quiero así, y te quiero así, ma, 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 ma Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame coco 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 No te metes con mi coco, no te metes con mi coco, yo se que tienes tu mujer, así que déjame coco. Si te pones a loco y te toco por detrás, se me supe el corazón y te quiero más y más. Si me toco pantalones y me volteo detrás, nunca faltan los pirones, como tú y los demás. Coco, no me canso de mirar, pero funciona a tocar, hasta que no sea marita, yo quiero una doma y grita. ¡Ay, vida mía! No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrado con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste, que no puedo conformarte sin poderte contemplar. Ya que para te baila mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay tu lado que la gente de tu boca se enterará. Que gano con sentir que un hombre cambió mi suerte, que ocurra nada de mí y que nadie sepa. ¡Ay, vida mía! ¡Ay, vida mía! ¡Baila! ¡Cosa! ¡Así! ¡Baila! 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 No te asombres si me digo lo que fuiste, un ingrado con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos... ¡Baila! 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 Y ¡Baila! 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 Y por esas cosas raras de la vida, sin el be etmekzor de tu boca yo me vi! Amor a mis amores, si dejaste de quererme, con cuidado que la mente de tu boca se enterará. Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlará de mí que nadie sepa vivir y sufrir Y moriré sin que nadie sepa mi sufrir Baila, así, así, cosa Amar de mis alboles y de haces de quererme Hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlará de mí que nadie sepa vivir y sufrir Ay, vida mía Muchas gracias Con todo cariño Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que le diga Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entremenumbra Es más fuerte que un volcán Escondido de la luna No se puede continuar Por desgracia, por desgracia, por fortuna No te dejaré llamar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no fale la lengua De la alta sociedad Este río desbordado Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No me caeré de pecar Escándalo, es un escándalo 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 No hay quien me pague Por lo mejor Escándalo, es un escándalo Si tengo ganas Si tengo ganas a Colombia Me da la gana Tú eres mi destino El escándalo Alza la mano que tú estás gozando Alza la mano si tú estás tocando Y dando la vuertecita Y dando la vuertecita La vuertecita, la vuertecita, la vuertecita No me interesa que te tome por WooF Centers Una temita y el decímetro Si tengo cada meta con lo que me da la gana Tú eres mi destino Si empiezas mal, me pones preocupada Y a tu lado no me voy a preparar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Para bailar y gozar Hasta las seis de la mañana ¡Gracias! Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre cacajada Una cara en el despejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco velero Aunque no llegues primero Un caballito guerrero Que no toca por dinero Un camarón, un riachuelo Un pedacito de cielo Mira, mira alrededor Y verás la cosa buena Que la vida es un amor Olvidarte de tus penas Oye, abre tus ojos Mírate arriba Y disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírate arriba Y disfruta las cosas buenas Que tiene la vida ¡Oye! ¡Oye!